Hola queridos estudiantes, mi nombre es Jerry Flores y hoy voy a hacer un análisis sobre la segunda parte del libro Bendísima Última por Rodolfo Anaya. En esta segunda parte los personajes principales son Antonio, Última, Tenorio, Narciso y los amigos de Antonio igual que las hijas de Narciso. La segunda parte empieza cuando Zico por fin lleva a Antonio a ver la carpa dorada. Antonio ha querido ver esta carpa dorada desde que salió de la escuela y Zico le empieza a contar sobre la carpa dorada, que como es su dios y que como él admira la carpa dorada. Y entonces aquí podemos ver que Antonio empieza a tener dudas sobre su religión y no sabe que si su religión es correcta o la de Zico también. Y aquí podemos ver un poco de su duda de Antonio. Después de esto, Antonio en su casa ve las tres muñecas que Última tiene y estas muñecas las empezamos a ver cuando fue a Última a curar al tío de Antonio. Ella hizo estas tres muñecas que yo creo que son la representación de las tres hijas de Tenorio, que según son las brujas. Y Última le dice a Antonio que no debe tocar estas muñecas y que tenga cuidado a Tenorio. Después de esto, una de las hijas de Tenorio se muere y la otra empieza a sentirse mal. Entonces Tenorio obviamente se quiere vengar porque él cree que Última tiene la culpa de que su hija murió y que su hija se está sintiendo mal. Entonces él va para tratar de vengarse de sus hijas y dice que va a matar a Última. Pero lo que pasa es que el búho de Última la protege con atacando el ojo de Tenorio. Después de este evento, el otro evento principal que pasa es que Tenorio mata a Narciso y Antonio fue testigo de esta muerte. Entonces al ver esta muerte, Antonio se enferma mucho y está en cama y Última fue la que lo calma otra vez. Después de este evento, lo que pasa es que Antonio por fin hace su primera comunión. Yo creo que este evento es muy importante porque aquí podemos ver que Antonio está siguiendo los pasos para ser un sacerdote y que los sueños de su mamá, que su hijo sea un sacerdote, pueden cumplir con haciendo la primera comunión. Y bueno, yo creo que los temas principales que podemos ver en esta segunda parte es la brujería. No solo podemos ver la brujería con las hijas de Tenorio, pero también la Última porque muchas de las personas creen que ella es una bruja por la manera en que ella pueda curar a la gente porque no es la manera correcta en sus ojos de ellos para curar a la gente. Y el otro tema principal que podemos ver es la religión. Y obviamente la religión la podemos ver cuando Antonio hace su primera comunión y también cuando están sus amigos y ellos dicen que van a ser que es un sacerdote para que poder confesarse con él y todo eso. Entonces la religión es muy, uno de los temas principales que vemos más en este libro. Y el último tema que quiero hablar es sobre el conocimiento. Porque Antonio, como mencioné al principio, no sabe que si su Dios es el correcto, no sabe que creer en pocas palabras y quiere las respuestas de Dios. Entonces él quiere saber sobre la vida como cualquier ser humano, pero yo creo que no, estas respuestas no se les pueden dar ahorita en este tiempo donde está la historia. Y bueno, yo creo que una parte que a mí me gustó mucho fue cuando Antonio y Zico van a ver La Carpa Dorada, porque aquí podemos ver cómo Antonio empieza a tener un poco de conocimiento y empieza a dudar sobre su religión porque Zico le cuenta la historia sobre La Carpa Dorada. Entonces yo creo que esta parte de la historia es muy importante. Por eso yo creo que es una parte de la historia que a mí me impactó más y que me gustó más. Y bueno, yo creo que una de las preguntas que le hiciera última es ¿Cómo encontró a su búho? Y yo creo que, y la razón que digo esto es porque el búho siempre está con ella y la protege. Entonces yo creo que le haría esta pregunta de ¿Cómo encontró al búho? Y otra pregunta que le hacía última es que si ella cree que es una bruja. Porque muchas de las personas dicen que es bruja y la manera en que ella cura es una bruja. Entonces yo creo que quiero saber su opinión sobre los comentarios que le están haciendo hacia ella. Y bueno, otra vez les voy a recomendar este libro a mis amigos porque es muy bueno, en mi opinión. No solo habla sobre la relación, la brujería y tiene muchos temas que para mí son muy interesantes y yo creo que para otras personas también va a ser interesante. Bueno, muchas gracias.